¡Oh, qué buena! ¡Nueva actualización de Warzone! ¡Y justo voy a subir mi video! Espero que hayan nerfeado a las tom... Ok, espera, antes de que digas... ¡Ay, la maldición de Félix otra vez! Quiero que veas cuánto nerfearon a la OTS en realidad. Eso es literalmente todo lo que cambió. Mi opinión respecto a la OTS sigue igual. Ahora, por favor, disfruta del video. En el 14 de julio de 2021 sucedió un evento que yo llamo... El Gran Rebalanceo. El problema de Warzone era este. La mayoría de las armas mataban demasiado rápido. En ese entonces no tenías oportunidad de siquiera meter las manos. Porque aquí TTV Juanito Gaming estaba usando una Street Sweeper. Y podía destrozar a todo tu equipo sin tener que recargar una sola bala. Entonces, la solución de Raven Software fue nerfear todo. La intención de este nerf masivo era que el tiempo para matar promedio de Warzone aumentara. Y echándole un vistazo a los subfusiles, pareciera que la mayoría quedaron balanceados. ¡No mames! Después de ese parche, podrías jugar con otros subfusiles que no fueran estos dos. Un día después, cuando todo parecía estar calmado, introdujeron al subfusil que causaría un desbalanceo en el meta. A ese subfusil lo conocen como... La OTS-9. El mejor subfusil que probablemente aún no has sacado porque no mames está de hueva desbloquearla. Dos doble bajas con un subfusil en 15 partidas diferentes. No es imposible, pero sí está tardado. Es literalmente enfrentarte en un 1v2 y ganarlo 15 veces. Si así son los desafíos de Cold War, no me quiero imaginar cómo van a ser los de Vanguard. Consigue la sangre de una virgen y entiérrala bajo un árbol de aguac... En fin, tú y yo sabemos que los ejecutivos de Activision son unos genios para hacer que compres cosas. Lo que quieren es que tú digas... ¡Ya vale madres! ¡Qué hueva hacer esto! Y que te animes a comprar el lote de la tienda que está a muy buen precio y que viene con accesorios meta. ¡Mira! ¡El silenciador crew! Ahí te van mis consejos para desbloquearla. Número 1. Métete a saqueo, aguántala en el avión, te avientas hasta el final y matas a dos AFKs. Hay un 30% de probabilidad de que lo logres y un 70% de probabilidad de que alguien haya tenido exactamente la misma idea que tú y te robe las kills. Número 2. Aviéntate a la carnicería conocida como Storage Town y chance te sacas una doble baja. Repite eso unas 15 veces más y listo, ya tienes a la OTS. Voy a ser totalmente honesto contigo. Así, cero clickbait, cero exageración. Yo creo que actualmente la OTS 9 es el mejor subfusil de Warzone. Y creo que Activision también lo sabe porque ya hasta le metieron un camuflaje reactivo en la tienda. Pero no te emociones. Dale unos 2-3 días a este video y en cuanto se hayan vendido suficientes lotes, los desarrolladores van a nerfear a la OTS tan duro que este video ya no va a servir para nada. Es mi maldición. Pero esta vez no estoy enojado. Yo creo que la OTS realmente necesita un nerf. Principalmente porque esta cosa derrite. Este es el daño, esta es la cadencia, tú sabes leer. Entonces, hablemos tiempo para matar, aquella cifra que prende a los tryhards. Como sabrás, la OTS no es el subfusil que más rápido mata en todo el juego. Para eso tenemos a la MP5 de Modern Warfare recién bufiada con un cargador de 10 milímetros. Y después de ella tenemos a la AUG, de la cual ya hice un video. Ya sabes, por si le quieres echar un vistazo. Si se supone que estos dos subfusiles matan tan rápido, ¿por qué no ves a más personas usándolos? Yo te diré por qué. Es porque la mayoría de los jugadores de Warzone apuntan con las patas. Y yo sé que no va a faltar el pro player en los comentarios diciéndome ¡Eh, espérate, pero yo sí sé apuntar! ¡Déjate de mamadas, Félix! A ver, güey, mira. Si realmente fueras bueno, no estarías tomando consejos de un güey que usa la grau con mira y la car con zoom variable. Si quieres ser un tryhard, estoy seguro que hay un TikTok tumbado que te explica cómo hacerlo. Oh, mira. Otro clip de Renacimiento donde el güey se resbala y todo se ve en cámara lenta, ¿oh? En fin, estos dos subfusiles tienen la desventaja de tener muy pocas balas en sus cargadores. 30 balas y 32 balas respectivamente. Lo suficiente para quizás abatir y rematar a dos jugadores. O si eres como yo, todo el cargador para abatir a una sola persona. ¡Easy! La OTS tiene 40 balas, que quizás para ti sean pocas, pero en realidad solo son 5 balas menos que el cargador de la MP5. Créeme, si te va bien con la MP5 de Modern Warfare, te irá bien con la OTS. Ok, pero pon tú que tú sí eres de esos güeyes que sabe apuntar y no necesitas más balas. Está bien, pero hay otra cosa que quizás no has considerado y eso es su movilidad. Verás, las armas de Modern Warfare nacieron en una época donde no existían estos tres accesorios. ¿Láser táctico? Por favor. ¡I'm fast as fuck, boy! Así es, casi todas las armas de Cold War pueden ser configuradas para que tengan niveles asquerosos de movilidad. Y no es pedo, la OTS vuela. Y mira, yo ni siquiera sé moverme tan rico. Ahora, combina la movilidad de un correcaminos y un tiempo para matar más corto que yo en la cama. Y tienes la fórmula para un subfusil que domina en Warzone. El tiempo para matar me ha salvado varias veces de camperos que jamás hubiera visto. Hablando de camperos, chécate este clip donde me quiebro a un equipo de tres que estaba campeando en el techo. Es por eso que si vas a campear, mínimo ponte placas. Ahora, ahí te va lo malo de la OTS. Este subfusil es como una escopeta. Antes de los 8 metros te aseguro que vas a ganar la mayoría de tus encuentros. Pero más allá de eso, la OTS dispara grapas. Y para visualizar esto, es así como se ven los 8 metros de distancia. La verdad, es muy poco. Aquí, tu tiempo para matar pasa de ser uno de los más cortos del juego a uno de los más agonizantemente lentos del juego. Sin embargo, hay una manera de contrarrestar a esta desventaja. Debido a que te mueves a la velocidad de la luz con la OTS, es muy fácil recortar esa distancia entre tú y tu enemigo. Solo requiere mucha paciencia y un poco de suerte de que el otro güey no te voltee a ver. Pero sí, yo no te recomiendo que uses a la OTS con un sniper. A largas y cortas distancias vas a estar cubierto, pero a medianas distancias vas a valer madres. Yo te recomiendo que te pongas a la OTS con un fusil de asalto o algo que te cubra el plano a medianas y largas distancias. Ahora, a lo que vienes. Una configuración chingona. Silenciador GRU o el silenciador de sonido normal. Técnicamente, el silenciador de sonido es mejor para los subfusiles. Pero, estéticamente, a mí me gusta más el silenciador GRU. Principalmente porque, güey, parece una bala enorme. Una bala enorme que dispara balas. Soy tan ocurrente. Foco de equipo tigre y empuñadura de matón. Y, por favor, no olvides tus frenos porque estos accesorios harán que te paren por exceso de velocidad. Culata de armazón KGB. Este accesorio es para que tengas aún más movilidad a la hora de disparar. Y también que puedas esquivar más balas. Y, finalmente, le pones el cargador de 40 proyectiles. Y ya sabes qué tienes que hacer. Nada más te pido que me dediques una win. ¡Suscríbete al canal!